Aléjate, olvida que yo existo, déjame que tú eres un delito de mujer Aléjate de mí para siempre, bórrame los besos de mi boca con que te besé Las noches locas que te dediqué, ahora que más de ti estoy ausente Sufrí por amor y me dolió hasta el alma Y cada noche fría te volviste fantasía a todas mis madrugadas Sufrí por amor que oscura mi cama Busqué en cada esquina donde te hice mía y ahí tú no estabas Y el día que cierres tus ojos y pienses en mí Quieras encontrarme y yo no esté ahí, en tu carne sentirás todo lo que yo sufrí Y ojalá te des cuenta que este amor fue verdadero, que aunque tú no lo sientas no lo compra ni el dinero Y lo más triste en todo esto es, que yo también todavía te quiero Sufrí por amor y me dolió hasta el alma Y cada noche fría te volviste fantasía a todas mis madrugadas Sufrí por amor que oscura mi cama Busqué en cada esquina donde te hice mía y ahí tú no estabas Sufrí por amor que oscura mi cama Aléjate Aléjate Olvida que yo existo Déjame Que tú eres un delito de mujer Aléjate de mí Para siempre Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí